Tú eras guardia y... Estaba en la... En la comandante... No me acuerdo que... En el asalto. La guardia civil, pues, de la comandante que quedaba en 28 de julio. ¿Ya? Ahí quedaba la comandante. Y llegué para irme a dormir. No, nadie sale. ¡Ay, usted es letal! Y ahí me dieron 120 cartuchos. Me dieron mis brazadas. Y... Y me pagaron. Ya. Entonces, como... Yo no me dejaban salir. Entonces... Y yo fui de la oficina y le dije, señor... No me acuerdo quién era. Y le dije, tengo que ir enfrente a dejar este dinero a mí, para que le lleven a mi familia. Y no me dejan salir. Entonces, me olvidó que fuera con un cabo. Fui al frente donde mi compadre... Donde el compadre de mis padres... Y le entregué el dinero. Y le entregué el dinero. Y una carta... Haciendo de ver... Lo que... La administración... Y de ahí me mandaron en un camión... Hasta el potado. Y me cambiaron a otro camión. Que era más nuevo. Y nos fuimos de frente... Hasta Trujillo. En Trujillo paramos. Y ahí dormimos. Y el día siguiente seguimos a Zapiura. Ahí nos quedamos en el... En Castilla. Ahí hay una... Una unidad... De la policía. Y ahí... A dormir en el suelo. Con... ¿Cómo se llama? Con mi fresada... Y... Y mi capote. Y... Y los prisioneros... Íbamos a... A... A estudiar a los prisioneros. Que estaban en un local grande. Y tenían un colchón así de... De viruta. Dormían mejor que nosotros. Y después de esto... Hicimos requisas. Nos mandaban a requisas camiones. Para mandarlos a la frontera. Con... Con víviles, munición. Y armamento. ¿Ya? Y... 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 Y teníamos que ir estudiando. No había carretera. Todo era real. Y... Y... Teníamos que calcular... La hora de llegada... Para que nos dieran... Desayuno en el cuartel. Porque... Eh... No teníamos... Divis. ¿Ya? Todo lo había mandado yo. Bueno, y después de ahí... Esto... Se presentó la oportunidad de que... Estaban pidiendo voluntarios... Para que... A la prisión al... Al Puyanco. ¿Ya? ¿Ya? Y... Y... Y ahí... En un camión nos mandaron... A... 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 A 55 personas... A... Eh... Nos mandaron... A guardia, ¿no? Y nos mandaron en el camión hasta... El caucho. El caucho era un puesto... Era el último puesto... Que tenían... Que teníamos... En la frontera... Eh... Peruana... Y de ahí ya venía... Eh... El territorio... Ecuatoriano... Entonces... Esto... Eh... ¿Por qué? Eh... Eh... Esa... Esa... Esa misión... ¿Por qué la han... La han nombrado? ¿Por qué? Esto... Los... 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 Los ecuatorianos... Eh... Pasaban por el puente Puyango... Eh... Y... Iban hasta la... Las inmediaciones... Donde estaba la... Estaba la... La tropa peruana... Y... 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 Y los fusilaban... Entonces... Por eso ordenaron... Que había que cortar... Ese pase... Del puente Puyango... Pero para llegar al puente Puyango... Había que romper... Eh... Hacer un camino... Rompiendo... La... 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 La vegetación... La... La... La parte selvática... Del territorio ecuatoriano... Entonces... Esto... Con un... Con un guía... Iba... Iba haciendo... Pica... Y nosotros... Iba como machete... Haciendo... Ancheando... La pica... Y ahí era camino... Hacíamos camino... Para que pudieran pasar la... Eh... Las piernas... Eh... Con... 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 Cuando... Que venían atrás... Eh... De lo que... Estábamos trabajando camino... Y... Teníamos un enfermero... Como el machete... Tenía... El manco... Un alambre... Un par de alambres... Tortillos... Nos... Nos sacaban ampollas... Y... 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 El... Al menos... Eh... No tenía... Cómo tratarlo... Y nos dijo... Lo único que tienen... Es decir... Con sus mismos grines... Y... Les van a sanar... Así que tuvimos que... Recuir a eso... ¿Tú te acuerdas... Cómo se llamaban... Entonces... Tu jefe era... El alférez... Niño de Guzmán... Niño de Guzmán... Ya... Y que era buena persona... Tuve un problema con... Tuve un problema con la tropa... Porque... Nos quiso... Como llevábamos... Esto... Ganado para... Para alimentarnos... Matábamos... Una... Una red... Y... Y... Lo único que... Las tripas... Las que hicieran... En la sopa... Y en sopa... Con... Con tripa... Entonces... Este... No... Como... La gente no sabía... Cómo... 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 Tratar... La... La tripa... Le... Y... 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 No la limpia bien... Entonces... Esto... La gente no quería... Entonces... Fueron... Y... Le tiran todas las sopas... Eh... En donde estaba... Su... Su... Ya... Bueno... O sea... Nós estamos... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.